Vale, no hay que darle a la M, ¿vale? Vale. Venga, yo me pongo aquí. ¡Qué miedo! Ya verás tú. Cuidado, porque con la subida así bajada... Vale, eh... Sí, no... Ten cuidado, eh. ¡Hostia! ¿Tú eres el que maneja la Gatling? ¿Te has visto? Claro, yo iba de copiloto totalmente. Creo que me tenía que haber comprado el traje de aviador. Espera, 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 espera. Bueno, ya no. Ya es tarde. Ya ha pasado. Ya es tarde. No, digo, porque tenía que haberme comprado ese que cuando abrí la mano y los pies... ¿Qué? Para planear. Pues eso tenía que haberme comprado, que no lo tengo. Hostia, eso es importante ese, eh. Sí, mucho. Sobre todo para estas cosas. Es fundamental el no alcer el... En el suelo. Y ya has visto que aquí, con poca altura, revientas. Sí. Y si no, métete adentro. ¿Tú vas a meter adentro? No, no, voy bien, voy bien. Por ahora voy bien. Mientras que... Supongo que mientras que no pegues un... Movimiento muy brusco... Sí, unas agudidas tan bruscas. Pues supongo que sí. Me voy ahí ajustando un poco. Y ya está. No saltaré para hacer la prueba. No, no. Es más, me voy a... A ver... ¡No! ¡Uy! Me he puesto de pie y digo... Bueno, ya lo he liado. No, no, voy agachado para ir con más control ahí. Vale, 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 vale. Tú verás. Tú, tú, verás. Uy, que me... Eso giro a la derecha. Sí, pues intento, intento ir lo más... Es que, ¿sabes? Para la izquierda vas hacia el avión, pero hacia la derecha vas hacia... Ya sabes, no hay pared. Venga, ya... Esto ya quedará poco, ¿no? Imagino que sí. Venga. Quedaba esta y luego una que está más arriba. Venga. Ah, no, todavía queda otra. Queda más. No sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión. Bueno. Te vas a hacer todo el río. ¿Qué coño? Hostia, esta va a ser para la derecha, seguro. Sí. Uy, qué mal rollo. No sé si yo hago algo para eso. No sé si tú tienes alguna criatura también. Uy, 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 uy. Que me he visto para abajo. Cuidado con estos giros. Sí, no, sí. Ya verás. ¿Dónde vamos a acabar? Venga, ahí va. Vaya pedazo de circuito. Bueno, bueno, bueno. No sé dónde vamos a acabar en el mapa, la verdad. Pero a tomar por culo, seguro. Pues tenemos que probar de hacer el evento, ¿no? A ver si nos sale. Sí. Que es matar a 20... ¡Hostia! Enemigos. Uy, he fallado. Venga, dale, dale al bidón, al bidón. ¡Dale al bidón! ¡Más abajo, más abajo al bidón! Cuidado. Ahí, ahí. ¡Toma! Ahí, ahí. Todo heavy. ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? ¡Ole! ¡El árbol! A ver que no haya colisión como el de ARK. Que te quedabas enganchado en la rama. ¡Dale ahí! ¡Toma! Me corruisillos de árboles, ¿eh? Bueno, por ahora... Voy bien. Por ahora voy bien. ¿Eso qué es? ¿Una eléctrica? ¿No tiene...? Ah, no, no. Esto no es un bombardero. No. ¡Fuego! Más abajo. ¡Fuego! ¡Anda! Los aviones que tenían ahí aparcados los balones. ¡Eso se los tenemos que robar! Esos son los vuelos, ¿eh? Sí. Y ahora hay que girar. ¿Y ahora? ¿Para dónde hay que ir? Ah, para allá. Vale. Ahí está. A ver, perdón. ¡Oh! ¡Uy, el árbol! ¡Uy! Esas colisiones. Ah, mira. Ahí tienes el círculo. ¡Vamooos! ¡Ahí vamos! ¡Olé! ¡Uf! 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 ¡Que me he visto en el suelo! ¡No! ¡No! Ahora sí. ¿Estás en el suelo? Ya te digo. ¿Y te has matado? No, me ha dado tiempo a abrir paracaídas. Es lo primero que me compré. Hostia, que estás muy lejos de tu compañero. Vuelve, vuelve, que me muero. ¡Aterriza! ¿Dónde estás? ¿Se te ha puesto de rojo a ti también? Sí. ¡Hostia! Me comí un árbol. ¡A empezar de nuevo! ¡Dios! Eh, hay que ir dentro. Sí, decididamente. ¡Hostia, qué heavy! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Y por qué lo llevo yo ahora? ¡Ah! Ahora lo llevo yo, ¿por qué? Tú verás. Por todo. Que yo no he hecho práctica. Estoy muy estable. ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Que pierdo el control! ¡Me hecha las potas! ¡Ya te digo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo soy detectado! ¡Madre mía! ¡Vamos a tener que... ¡Dios! ¡No! 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 ¡No lo vamos a contar! ¡Tamir! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Va a ser esto muy difícil! ¡El trucho es buen volador! ¡Pero yo...! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La superficie! ¡Ay! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Va un poco suelto! ¡Es que a mí! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Vaya ruido, hostia! ¡Vaya ruido más raro que hace la Garlin, tío! ¡Ay, qué bueno! ¡Para mí que eres tú, eh! ¡Casi me mato! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vaca! ¡Por fin! ¡Ay, qué bueno! ¡Esos circulillos! ¡Madre mía! ¡Espero que no haya muchos círculos! ¡Que esto de la avioneta no es lo mío! ¡Hemos estado a punto para armarla! ¡En más de una ocasión! ¡Hostia, qué bueno! ¡Uy! ¡Ahora tienes que aterrizar, eh! ¡Bueno, sí! ¡Pero con explosión final o sin explosión! ¡Hostia, tú! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dale la C! ¿A la C? ¡A la velocidad, sí! ¡No, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Aparcado! ¡Bueno! ¡Está fácil el helicóptero, eh, macho! ¡Y me ha dejado las lumbares a la altura del cuello, tío! ¡Hostia, qué bueno, tú! ¡Ay, y ahora esto no vuela! ¡Dale el espacio, dale el espacio! ¡Para acelerar! ¡Vale, vale, vale! ¡Tampoco no nos vamos a pasar, que estamos aquí al lado! ¡Sí, a ver si vas a hacer tristing ahora aquí! ¡A ver, cómo frena esto de acelerar! ¡Con la C! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy! ¡Venga! ¡Estamos ahí al lado, coño! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué es la que limones de risa, tío! ¡Hombre! ¡Qué bueno, tío! ¡Ay! ¡Hostia, qué bueno! ¡Sí! ¡No te la he roto aún! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡Venga, agárrala! ¡Agarra, agárramela! ¿Y ahora qué? ¡Yo ahora soy también! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! putos, 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 todos. Putos. ¡Ay, qué bueno! No me digas, pues... Casi acabamos con las generaciones del avión. Sí, es un avión helicóptero Lo hemos podido constatar Dios, lo he clavado, eh Es que ha sido Suelo, plum, clavado, freno Claro, lo típico es que dices No, esto va a ser tocando ruedas poco a poco y tal No, no, no Ha sido clavado Ay, qué bueno 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 Ese es el que bombardea Es el cabrón que me ha matado más de una vez Bueno Sí, mejor yo por tierra y tú por ahí Sí, será mejor Sí, señor, sí Se ha quedado con la copla Sí, 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 tú mejor por tierra, eh Entre uno que se comen los árboles Que hacer ruidos extraños No, no, tú mejor que eres una bestia por tierra, eh Madre mía Asegura Venga, vamos Que estamos a uno Oh no Derecha, enemigos A ver si hay algún arma por aquí Cheque Le acabo de romper el culo a uno con una flecha Literalmente Ha entrado por atrás Estaba cachado La avioneta La avioneta Está arriba Y no tengo munición Para cargármela Estoy disparando al mío, tío A ver Si hubiera una metralleta O algo aquí en el tejado No No hay nada Hay que entrar dentro de la casa Dios Tío, la ha roto la escala Lo he aventado, tío Vas a ver tu pecador Toma, pecador ¿Y mi perrillo? ¿No hay perrillo? Perrete, perrete Perrete Sí, coño Le doy ayuda por aquí Para que esto no se abre ¿Qué pone? No, no, no No se abre, ¿no? ¡Uy! ¡Aquí dentro! Han entrado Bueno, están entrando Yo que tú salía A echarme una mano Hay un montón ahí fuera Cuidado, eh Esto no tendrá puerta trasera Vaya que nos pillen por detrás No No, no, no Mira, esto es una mochila de munición Pero, ¿por dónde se supone? Están por aquí los cabrones ¿Por dónde hay que entrar a la casa? ¿Por la ventana? No Sí, no Sí No, pero están entrando por la puerta ¿A la hangar ahora? Sí Acabas de tirar una granada Sí Sí Sí, siempre Munición Aquí tienes munición Acaba fuerte ¿Qué hay más por aquí? Nada más, ¿no? Cuidado, detrás Un francotirador No, dos Tres ¿Cuánto ha cubierto, eh? Joder, yo no tengo ningún arma para Para larga distancia En teoría Solo se tendría que haber cargado De la avioneta Los francotiradores Pero bueno ¡Muy alto! ¡Voy a por ella! ¡Cúbreme! Dame cobertura Me parece que están fritos ya No, no Sí Están fuertes Sí, sí, sí Pero bueno Hostia, que armas más chulas tienen, eh Hostia, tienen unas buenas armas De francotiradores Con tiradores No, no Uy Uy, uy Se ha botiguido ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué pedazo de arma han pillado, eh! ¡No! He pillado un pedazo de arma ¡Ay, la avioneta! ¡Ay, la avioneta! ¡Cuidado! Llegan más refuerzos ¿Pero esto qué es? ¿Un sin fin? Todo es un frenesí ¿Crees? No nos vale ¿Qué ha pasado? Hostia, pero esa clavia palma Pasa justo al lado de una camioneta que reventa Hostia Está preñadita La han hecho bimba, bimba El Nick Ha bombeado Nick, ¿qué haces por las noches? Es un cochino Sí Bombeas, eh Pierdes aceite Negocio de la... Negocio de la... A ver, a ver ¿Qué pasará? Uy, qué cara Qué miedo me ha dado la tía, eh Ahora Sí, coño Venga, sí Me voy, me voy Que veo que vaya a estar atardeado ahora Que le vaya a dar al bombeo Ah, pues este ahora lo podemos poner a nuestra plantilla Para que nos ayude a... Para que vaya haciendo patidas Exactamente Cuida de él, dice Que cuide de él, de mí A ver, ¿y ahora lo podemos contratar? Mira, ya lo tenemos Piloto de apoyo Piloto de apoyo, cojonudo Vale, ah, sí, mira Se ha añadido a tu lista Te ha salido también Sí, ¿no? De momento no Como que no Si le das a la I y le das a lista Te debe salir el tío este como piloto de avión Vale, ahí y a... En la lista Es las tres personillas Que se ven como tres personitas Ah, pues sí ¿Ves? Ya lo tienes Ah, y la negrilla La que no está disponible de momento ¿Y el perro lo tienes? A ver Perfecto, sí Pues acá lo hago No es disponible ¿Por qué? ¿Y mi perrito? ¡Míralo! Mira como... Por la valla No, no lo tienes disponible ¿Por qué? Yo no, porque no lo he debido Desbloquear todavía ¿Quieres que vaya mal tu pantalla? No, no, no Coño, así desbloqueamos Por detrás, por detrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No te ha marcado a ti también? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿No te había marcado a ti como que salía el enemigo? Sí, he oído He oído que venían Pues lo han pensado mejor Oh, aquí arriba Hay cosas Aquí arriba no había armas potentes Sí, 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 sí Y aquí hay Mira, aquí hay una Aquí, mira donde estoy yo También hay Ahí había de lo de los cadáveres Pero aquí hay una fija Creo que es la misma No me traigo la fija Bueno, yo veo aquí un arma Pero no sé si se puede coger o no Mira No, fija me refiero a... Encima de una caja Creo que no la... No, no la... Yo no la puedo... Uy, 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 uy Avioneta Aquí te espero, payaso Con mi meje satánica Ha caído Ha caído el pavo, ¿no? Míralo Me ha parecido el que caía a Aldo, tío Sí, sí, sí Yo he estado pegando de tiro Y tú con eso Hostia Ha reventado Arriba Hay una como esta, mira Como esta Mira, voy a cambiarla por esta Pírala Esta es un francotirador Mmm... Pues no sé, eh Bueno Pruébala Joder Sí, no, ya la he tenido antes Pero con la mirilla de francotirador Eh Quédatela, quédatela tú Venga pues Te seguiré con la... Vale, entonces la avioneta es esta Por cierto, ¿ya has pescado? No, no ¿Pescado aquí? Sí No, todavía no Ya sé que en el blatese te gusta pescar Pero aquí... Sí, sí Es pesca de trucha, eh Pesca de trucha Sí, pesca de trucha Pesca de trucha Ya sé, ya sé cómo podemos abrir ¿El qué? Esas puertas que no nos dejaba abrir Hay una habilidad, ¿verdad? No, hay una llave Ah Que la acabo de pillar Pues aquí veo que fuerza con sigilo, cajas fuertes y puertas Hay una habilidad, trucho Hey Me la voy a pillar, eh Ala, pillada Vale, y ahora con eso, teóricamente Había una caja fuerte, ¿verdad? ¿Te suena? Sí ¿Dónde estaba? Eh... Pues ni idea Si es que... Aquí, aquí, aquí ¡Ja, ja! La puedo abrir sin explosivos Vente, vente Digo yo que podremos pillar los dos Pasta, ¿no? A ver ¿Te ha llegado pasta a ti? No Ven, ven, ven Pues ven a ver si tú puedes pillar ¿Te sale algo? ¿En la caja fuerte? Sí Ahí, ahí, pillando pasta, eh Taca, 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 taca Hostia, hay un lanzallamas aquí, eh Sí, estos son... Es sumamente tentador esto Sí Pero, acuérdate que no podemos usar ni lanzallamas ni cócteles de molotov Es cierto Nada Así que... Mira el perro como abre la puerta ¡Ja, ja! ¡Qué caña! Bueno Siguiente zona Espérate, espérate Que va muy lanzado Espérate ¡Oh! ¡Zazaz! Barricada La mitad de las cosas Estas putas ya las que pillo yo por aquí Para que deben servir Ah, suele haber, eh... Como bunkers bajo tierra, eh ¡Ja! Búscalo Tenemos que encontrarlo Suele haber Y no es fácil Porque en una de las que tuve que coger Tuve que quitar un remorque enganchando un coche Imagínate tú Para poder ver que estaba la trampilla justo debajo A ver... ¿Qué me hace? Bueno Ya no he sido Vale Estas puertas no se pueden abrir Aquí hay otra caja fuerte, eh ¿Sí? Voy para allá Venga, que soy abridor de caras Lo que tarda un ratillo, eh Tarda un poco ¡Ahí está! ¡Pasta! 500.000 ¡Olé! No, eh... Pastuqui Pues yo no entiendo Igual no hay en esta zona, ¿no? Pero normalmente suele haber Suele haber un montón de re... De estos de... Zonas de casas Y es... Pero están escondidos Es como un bunque Como lo sabes Los típicos americanos que hacen bunque en Tornlac Pues eso No sé, es raro A ver si estuviera... Bueno En el mapa no se ve nada, ¿no? No ¿Quién habla? Lo oyes Y si estuviera por aquí No Suele estar... Es retorcidillo esta gente, eh Los esconden bien, eh Incluso yo me he dado cuenta que tienes a veces que romper igual Una ventana que está como... Con maderas Cosas así Sí Que lo complican bastante A ver si viene por aquí algo Esto no tiene mucho sentido Una casa aquí Unos casetones aquí Que no se pueden entrar Raro, raro Y escalando por aquí tampoco Pues vamos a ver No hay ningún bujero por... No Nada ¿Y por qué sale el icono en esto? A ver Incursión aérea, misión de la historia Vale Bueno Está tocado No puedo bajarme Quiero bajarme Buenas tardes ¿Dónde estás? Vale Vale Pues vaya mierda Que yo no quería volar Ya sabes que a mí Esto no me va Para nada ¡VOLAR! Y ahí va para abajo otra vez ¿Destruye qué? A ver Pero... A ver, a ver, a ver Madre mía Madre mía Uff ¿Cero de dos? No Uy, 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 uy No, los convoyes Sí Y como... Creo que tiene... Para tirar bombas también, ¿eh? ¿Con el shift? ¿Puede ser? Sí, con el shift Venga, vamos allá Oh, oh, detrás Nos atacan Sí Nos atacan Y yo no le puedo dar a la E No Porque no llevo nada para... Amortiguar la caída Dios No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¿Le he dado? No, ¿no? No Vale, genial El enemigo ha pedido refuerzos ¿Dónde está? No lo veo Justo debajo Bueno, ahora lo acabas de pasar ya ¿Lo he pasado? Vaya tela Está más para atrás Dios Soy delicado como... Vamos, como gacela Nada, ¿no? No, sigue yo el cabrón Esto va a ser chungo de cojones Igual quitaré un poco de velocidad Ahora 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 sí Tú sí Tú sí Tú sí Vamos al siguiente Es que claro Con la metralleta es más fácil Bueno, entre comillas Esto es juego cuando vas al bate Y es cagas agua Y es lo mismo Creo que nos han machacado Sí, el motor Dios Eso ha sido muy heavy Nos han petado, Diego Sí Bueno, ahora te toca cogerla a ti, eh Si hay que subirse otra vez en una avioneta Esas las vas a hacer tú Esto de las avionetas no van conmigo ¡No! ¡No! ¡Otra vez a mí! ¡No, tío! Que no se me da bien, coño ¡Qué cabrones! Lo hacen apuesta, eh ¡Asalto! ¡Venga! Hostia, me están machacando, tío Sí, lo sé Lo veo Lo veo venir Ya está Joder, tío Mira, mira cómo caigo ¡Joder! ¡Oh, al río! Es que Joder Esto va a ser muy chungo ¿Ves lo que te digo? Es que es morir Bueno No vuelvo a coger una avioneta, eh Esta la vamos a intentar hacer Pero no vuelvo a coger una avioneta Aunque la vea Bueno Ya está ¿Es sin avioneta? Pues ahora la coges tú La coges tú Yo no cojo más avioneta Sube al avión de Nick Pues ya sabes Subes al avión de Nick Yo te miro de... ¡Oh! Me cago en la noche No, sí, claro que necesitas otro avión A ver si se me dan mejores los coches Súbete a la metralleta ¿Te has subido? ¡Ah! Y a la metralleta no te subes No puedes, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he hecho fuera! Intenta subir a la avioneta A la... Creo que es atrás, ¿no? Sí, a ver Entrar Vale, venga, vamos ¿Quién no dispara? El puto avión Joder ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado que os tiene una bomba! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Alegría! ¡Estor de crío! ¡Helado! Esto, esto... La prueba de rally Este coche es de una mierda El que he cogido Me regalaron ante... A medio de a uno ¡Buah! ¡Qué bueno! Joder Tú desde ahí no le puedes dar, ¿no? Sí Pues difícilillo ¡Ah, ya está! Ya le he dado Vale, guay Ahora que no nos caiga encima Esa es otra Esa es otra Que ya, vamos Lo que nos faltaba Enemigo adelante Enemigo adelante No, no es enemigo ¡No, oh, oh! Uy, que casi me lo cargo Creo que voy bien No sé Voy hacia el punto Sí, sí, sí Va bien, va bien ¡Joder! ¡Hostia! Me ha quedado en seco, ¿eh? Aparcado ¡Hala! Yo ya no lo cojo ¡Hala! Te toca a ti ¡Hala, avioncito! Ahora te toca a ti subirte ¿Ya? Venga Ahora voy yo Yo de copiloto Y el perro aquí detrás conmigo El parrete de ahí Venga Dale caña Que esto sí se te da bien a ti ¡Uy! Suena mal, ¿eh? Suena un poco Se te va a calar Bueno, por lo menos Solo hay un objetivo, ¿no? ¿O cuántos hay? Sí, el otro ya te lo ha contado Pues bueno Menos mal Bueno, pues ahora hay que tener cuidado con la avioneta esa que nos ha matado dos veces Me la he cargado antes, yo Bueno, si vuelve a salir Aquí respanean, vamos Esto Esto como los conejos Esto es peor que los conejos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿En la avioneta? Sí, creo que sí Ha salido una marca por aquí arriba a la izquierda, creo No estoy seguro Pero intentemos hacer la misión rápido El aire es peligroso Sí, muy peligroso Sí, muy peligroso Bueno, la montaña No jodas que está detrás de la montaña Eh, sí Sí Hostia Por cierto, creo que esa zona de aquí Creo que tuve la experiencia genial Sube, sube, sube No me digas que no sube mal Siempre A menos mal Digo, ahora ¿Te acuerdas que había un nivel de altura en el Far Cry 4? Sí Que te empezaba a solar la alarma Exactamente Yo digo Tú verás Y te iban a tomar por culo Vale Ahí los tienes Ahí, ahí lo he visto Me ha cerrado la vida Que me dio el cojo Ha sido muerte instantánea esto Te ha grabado Dios, he visto el palo de golpe Digo, madre mía El árbol, el árbol Ya está Qué hostia Qué hostia Pero de estas Es que duelen, eh Ay Qué bueno Y si lo hacemos por tierra Qué tal Pero se supone que hay que coger el avión Te lo dice Sube, sube el avión Sube el avión Te obliga Venga, esta es la buena Y si compramos un avión mejor Igual sí A ver Porque esto Menuda puta mierda, eh Uy, este es súper caro No puede ser Venga, sube, sube No, no, no Necesito nueve mil y pico Casi para comprar el avión bueno No tengo No tengo tanta pasta ¿Tals? Sí, dale Contra el árbol El árbol no, eh Dale gas a esto Es que además Coño, siempre es de noche Aquí vas a hacer un cada día Imagino que sí Lo que pasa es que como está en realista todo Pues tarda Tarda en hacerse de día Joder Que me da cuenta el puto árbol Ya cuando está ahí chocando Cuando no lo hemos comido Digo Parece que por ahí el avión no ha pasado No Coño, pero Hombre Admito que hubiera sido falso Si te hubieras chocado contra el árbol Y no hubiera pasado nada Pero tanto como reventar ahí en el aire No sé Hubiéramos caído aunque fuera Un poco al suelo Y luego ya hubiéramos quedado Medio, medio muertos Y Coño, pero es que Ahora sí que va por la carretera Vale Ahora no hay árboles por medio, ¿no? Ah, ya no hay árboles Menos mal Toma Vamos El hijoputa se ha escapado de este Ya verás No es fácil Bueno, a mí no me ha sido fácil La otra vez Esos giros No oyes, cabrón Es El árbol Uff Uff, uff, uff Ah Hemos pasado el árbol muy cerca, ¿eh? Pero muy cerca Ya, está todo controlado Como antes, ¿no? Claro Ahí lo tienes Ahora tenemos de frente El árbol El árbol Hostia Destruye los helicópteros No, joder Pues Yo que tú Destruía primero El vehículo ese Porque Porque Uff Repala ¿Dónde están los helicópteros? Eso está ahí delante Ah, ya está el otro Bueno Es que a esa distancia no es efectiva la metralladora ¿Tenemos a alguien a la cola? Vale A la derecha tienes un helicóptero Cuidadín Que tiran para adelante Te va a tener Te va a encañonar Este está Hostia Este está más cerca, tío Sí Y claro Como no le puedo disparar Claro Me están dando en el fuselaje El cabrón El cabrón querrá hacer Un poco de A ver, como él lo tiene tan fácil para girar Vamos Encañola O que es lo mismo el Dios Toma Cuidado, cuidado La carrocería Uy, uy Que aún digo Nos vamos a dar Con el realismo Con él En el aire ¿Qué hay en el suelo? ¿Ahí? ¿Otro helicóptero? Sí, son dos Que solo veo tu cabeza Hala, ya Como tú veías conmigo Yo solo veo tu cabeza Joder, que pesados, tío No lo sé No lo sé Pero es súper rápido Lo tenemos en cola Así, arriba Gana la altura Pues sí Es un avión Bueno Súper rápido Dios, qué rápido, ¿no? Ese es el que me ha matado En más de una ocasión ¡Vamos, trucho! ¡Tú puedes! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Uy! Nos ha pasado súper rápido Gira un montón de rápido Eso Yo creo que hace drift En el aire No, no te calientes, coño Espérate, espérate Que lo tengas más cerca Está súper serio Está muy lejos Hostia ¡Oh, oh! ¡Humo, humo! No es... Aterriza o algo No sé ¡Vamooos! No sé ¡Chócate contra él! Lo intento también Vamos a hacer de kamikaze Dios, Dios, Dios Esta avioneta ya creo que no da más de sí Esto tendría que ser que pudiéramos bajarnos y repararlas ¿Sabes? ¡Sí, coño! Sería un puntazo ¡Vamooos! Tres puntos de talento obtenidos por estar en cooperativo Trucho ¡A ti no te lo han dado! ¿Sí, no? ¿No? Sí Lo que pasa es que... ¡Uf, uf! Creo que vamos a explotar ¡Ale sí que le ha dado! ¡Ale sí que le ha dado! ¡Aguanta la cabrón! ¡Él también sale a Kaumo, ¿no? Pero no sé si más que nosotros ¡Vamooos! ¿Ya? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Hostia, salta el paracaídas del tío! Pues nosotros deberíamos... ¡Esto va para abajo! ¡Uy, uy! Una raya rara veo ahí, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah, el paracaídas! ¡Ah, píllalo! ¡Atropiñalo! ¡Ve a por él, coño! ¡Oh, oh! ¡Nos convendría aterrizar o algo, eh! ¡Sí! ¡Pero no rollo como yo, eh! ¡Que creo que no está! ¡Aquí me parece! ¡Mira, aquí sí, pero! ¡Esto está en rampa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Ole! ¡No vale! ¡Yo me voy! ¿Quiénes son? ¡No sé, pero yo me bajo ya! ¡Esto va a reventar! ¡Ya te digo! ¡Hostia, otra vez! ¡Hasta pelear un pavo, tío! ¡Y el avión este de arriba! ¡No está puteando! Se necesita soplete, lleva soplete, pues, creo que no, pero espérate un segundo, me voy a ocultar aquí en los árboles porque nos están disparando y voy a ver si tengo la opción de... ¡Sí, igual acaban de reventarlo! ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! ¡La puta viene hasta los cojones! ¡Hemos hecho tarde! ¡Hemos hecho tarde! ¡Sí! ¿Qué coño está, tío? ¡Ah! Tiene su lógica... ¡Jajaja! ¡Ay! 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 Sin duda era el avión El motor cuando se cala Ha sido una imitación perfecta Genial Coco, caca Tarit, tarit Bueno, y ahora aquí ¿Dónde coño vamos? Espera, espera, estoy mirando ¿Por qué no te repartes puntillos? ¿O no tienes puntillos para repartir ya? Sí, tengo, pero no sé dónde No sé en qué invertirlos Yo lo primero que puse fue el paracaídas Y lo siguiente prácticamente fue El espacio de la mochila ¿Vale? El espacio importantísimo El pack de viaje, vamos, se llama Que te llevan más objetos En el inventario Entonces eso Primordial Y luego la vida La vida, y si te mola Largo, pues flechas Más capacidad, el resto ya es como Más opcional Sí, bueno Estoy jugando más A ver, el soplete Vale, el soplete A ver, se ha añadido el soplete Al selector de A ver, a cajas fuertes O repara vehículos con el Ah, mira que bien Explícame esto de los puntos A ver, pero ahora vengo Vale Aquí tenemos un vehículo Vale Tengo un motorino por aquí Vale, yo es que estaba ahí Escondido A ver, ¿dónde está esto? Entienda Sí, le das a la I Y justo donde ves Una, como una bola de dragón Bola de dragón Z Pues, bueno Los primeros de arriba Verás que son Tema acuático Y soldadura Sí, mierda de esto Vale, pero está importante El de vida Que te aumenta la vida Un 150% más Vale Y te aseguro que se nota ¿Dónde está el de la vida? Ves que hay como cinco iconos A la izquierda El primero de todo Que es como un anzuelo y tal Y justo debajo del anzuelo Ah, sí, este Adquirir, venga Adquirido Y el paracaídas Cinco puntos disponibles Pues yo me pillé el paracaídas El paracaídas, venga Ya está Y si me... Y tientas... Te quedan cuatro, ¿verdad? Sí Pues yo me pillaría Justo el que tienes al lado del paracaídas Que es el traje aéreo El traje aéreo también Hombre, yo ahora mismo me lo voy a pillar Mira tú Ala, adquirido No me lo he pensado Vale No, porque el paracaídas no te da tiempo En según qué momentos abrirlo Es cierto Y el traje, sí Así que... Pues... Más talentos, no Ya no me digan más talentos No, ahora iremos pillando A ver A ver, no he desbloqueado al... ¿Al qué? Al perreter No tienes que desbloquearlo Es una misión Ah, pues claro Todavía no la he hecho yo Pues por eso te digo Vamos a hacerla en tu mapa No, es igual Por aquí mola Dios ¿Qué cojones? Acabas de ver eso, ¿no? Hijo de puta Sí, esto es muy peligroso Vale, no hay nadie dentro A ver No hay nadie Pero se puede... A ver, tenemos que abrir esto ¿Cómo se vería esto? Ahora Ahora Liberamos gente y nos dan puntos Civil liberador Claro que sí, hombre Bueno, pues vamos a seguir Creo que me voy a jalar Vas a jalar Volve Sí, porque estoy así como afamélico Pues hacemos un breakfab Y seguimos, ¿no? Sí ¿De dónde lo dejamos? Eh... Eh...